El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Yucatán, Carlos Campos Achach, informó que debido a la celebración del Hanalpichán, las ventas en este sector disminuyen hasta en un 20%. Sí pueden bajar hasta un 20%, pero solo son esos dos días y después se recupera. Indicó que para evitar cerrar con números negativos los últimos días de octubre y principios de noviembre, los restauranteros se las higienian presentando menús que incluyan mug de pollo y platillos tradicionales. Su comida en alusión con el tema del pip, por ejemplo, te voy a poner una pizza de pip, o una torta que lleva la masa que tiene el pip. Entonces se las higienian creatividad para revertir un poquito las bajas ventas de esos días. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Merli Gómez, Notivisión.